La Resurrección La Resurrección Y proclamar fielmente la verdad Así lo hizo San Pedro Que habló vigorosamente Y con gran espíritu De las muchas cosas que el Señor había hecho por su pueblo De todo lo que había soportado Por la salvación del mundo entero De los sufrimientos y pruebas Que tuvo que soportar a través de su cruz Pero que él tomó voluntariamente Porque ama verdaderamente A todos y a cada uno de nosotros Por su cruz Jesús nos ha conducido A todos a la libertad De nuestros pecados Liberándonos de la tiranía del mal Y de la muerte Mientras continuamos avanzando En este tiempo de Pascua Recordemos constantemente El llamado y la misión Que todo y cada uno de nosotros Como cristianos tenemos Al proclamar a Cristo resucitado Nuestro Señor y Salvador Su salvación Y todo lo que él ha enseñado y revelado A través de nuestra propia vida diaria Y acciones con el deseo De glorificar al Señor Incluso a través de los más pequeños Y de las cosas aparentemente simples Que hacemos en nuestra vida Para así cumplir la misión Que Dios encomienda A cada uno de nosotros Las intenciones de Jesús para todos Siempre han sido muy claras Él quiere reconciliarse con nosotros Y quiere que podamos encontrar El camino de regreso a Él Por eso le encomendó a sus apóstoles Y a los demás discípulos La importante misión De proclamar su salvación Al mundo entero Nosotros tenemos que creer En nuestro Señor y Salvador Seamos valientes Comprometidos en servir al Señor En todas las cosas De la mejor manera que podamos Para que como los apóstoles También podamos ser inspiradores Y con nuestro ejemplo Y con nuestras acciones Para proclamar al Señor Resucitado Su buena nueva Y la salvación para todos Y así Más personas Pueden llegar a creer En nuestro Señor y Salvador Pueden llegar a buscarlo A reconciliarse con Él A través de todos nosotros Y nuestro compromiso con Él Podemos hacer que más personas Se den cuenta De la profundidad De sus pecados y maldades Y puedan abrir sus corazones Y mentes Para recibir al Señor En sí mismos Permitiéndoles transformarse En hijos buenos Y dignos de la luz De su salvación Digamos que el Señor Resucitado Continúe bendiciéndonos Ahora después de la resurrección En todos nuestros buenos esfuerzos Y que continúe guiándonos A lo largo de nuestro camino En la vida En todas las luchas Y al soportar Las muchas pruebas Y desafíos Que podemos encontrar En nuestro camino Hacia Dios Porque con Dios Siempre ganamos